El mar está enfermo. Es la conclusión a la que llegan los científicos del mundo y nuestros entrevistados para esta nota también. No aguanta más, dicen. Aguas hervidas, contaminación plástica, pesca ilegal, sobrepesca y calentamiento global lo están acabando. Es más, estudios científicos indican que al ritmo que vamos para el año 2055 habrá más plásticos que peces en el mar. Tenemos ya poblaciones muy, muy amenazadas como tiburones, como tortugas marinas, aves marinas, entre otras. Entonces creemos que estamos haciendo un daño casi irreversible al océano y que esto va a tener consecuencias dramáticas para todo el planeta. Te vas al Mediterráneo y encuentras un océano hermoso, clarito, el agua cristalina, pero sin vida. Y ahí es prácticamente uno de los resultados de la sobrepesca que hay en muchos lugares del mundo. Él es Roberto Ochoa, buzo profesional que ha buceado en varios mares del mundo y comenta que, por ejemplo, en la isla de La Plata antes se observaban tiburones martillo y que ahora han desaparecido. Hace una comparación del valor que tienen los tiburones vivos frente a los tiburones muertos. Un tiburón muerto puede llegar a costar 200 dólares, 150 dólares o 250 dólares, un promedio de esto lo que cuesta una maleta de tiburón que se puede vender en Asia. Versus 2.5 millones de dólares que puede llegar a costar un tiburón vivo simplemente por tenerlo en nuestros océanos y poder invitar a todo este turismo de buceo, que eso es lo que realmente deja el turismo de buceo en nuestras islas Jalapagos. Urge tomar acciones entonces, trabajar en educación ambiental, afirma Daniela Gil, directora de la fundación Amiguitos del Océano, que a propósito del Día Internacional de los Océanos hizo el lanzamiento de un kit para niños de educación oceánica. Este es el kit que estamos nosotros lanzando. Es un kit que está justamente hecho en base a los siete principios que la UNESCO promueve. La UNESCO promueve estos siete principios desde el 2018 para generar cultura oceánica. Así como todos coinciden en que el mar está enfermo, también todos coinciden en que no es tarde para remediar el daño que la humanidad está causando a los océanos, creando nuevas áreas marinas protegidas o desde el Estado con políticas claras de conservación y desde la sociedad civil cumpliendo las normas de no contaminación oceánica, no sobrepesca, no pesca ilegal y no sobre emisión de CO2. Diego Añasco, La Lama.